Gloria a Dios, Dios me los bendiga, hermanos de la hora del Señor, aquí estamos traduciendo el programa The Lord's Hour en inglés al español, en esta es su programación, la hora del Señor. Dios los bendiga y gracias porque están acompañándonos en esta hora, le bendecimos y le damos la honra, la gloria al Señor por este privilegio. Señor, te presentamos esta programación, Señor, que se llevará a cabo en esta hora para que tú tomes el control de los micrófonos, de la internet y de toda esta programación que sea hecha para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por el privilegio de poderse servir y honrar en esta interpretación. Usa esta programación para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todos los que nos acompañan, que sea de bendición y de mucha edificación a sus vidas, de conocimiento, mi Dios amado. Toma el control, Señor, de estos controles y del internet, que no haya ningún problema en las conexiones. Te adoramos y te bendecimos, Señor. La honra y la adoración, la gloria, te pertenece a ti por todos los siglos. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, le encomendamos todo en tus dulces manos. Amén. El hermano Zapata comienza en esta hora. Dios bendiga. Gloria a Dios. Bienvenida la compañera que me estará acompañando. Estaré compartiendo el enlace de la programación que se escuchó en breve. Para el audio que pusimos al comienzo. El Señor sigue diciendo que Él viene pronto. Y gloria al Señor que nos preparemos, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rabí, Él viene. Y tenemos que estar emocionados esperando. Si estás triste en el día de hoy por el mucho trabajo que has tenido en esta semana, te queremos animar. Camina hacia adelante en el Señor. Mira nuevos comienzos. Que no tendrás que seguir trabajando ese harto trabajo en breve. Estamos aquí para animarte, motivarte, que sigas buscando al Señor y que te des por entendido que sí el Señor viene por su iglesia pronto y que hay esperanza en el dulce nombre de Jesús porque nuestro Señor Jesucristo es fiel. Recibí un correo electrónico en el día de hoy de esta hermana que fue llevada al cielo y ella me mandó esa revelación que tuvo y es tan tremenda. La estuve leyendo, pero no la pude leer toda. Eran bastantes páginas. Pero de veras que le cuento que era magnífico, excelente, bello, precioso el mensaje que el Señor le dio. Lo estoy tratando de traducir. Nuestra hermana Leteja lo va a leer para nosotros, pero es muy buen testimonio. Leteja, hermana Leteja, déjeme saber cuándo está lista para que usted comience a leerlo y para que las personas se animen, se motiven y se pongan muy contentos de lo que estamos aproximadamente esperando. Le queremos motivar que se ponga contento, motivado, excitado por esta revelación de que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a su novia. Comience, hermana Leteja. El reino de los cielos. Sueños sobrenaturales. No se está escuchando bien la hermana, disculpe. No, la estoy escuchando, me disculpan, la estoy tratando de... Ok, hay una diferencia entre un sueño y una revelación. No podemos limitar a Dios, podemos hacer cualquier cosa. Mientras yo soñaba, pero yo estaba sorprendida. Cuando llegué a la casa, vi mi cuerpo, mi espíritu había dejado mi cuerpo. No estoy captando la hermana. No está saliendo claro, le pido disculpas. Gracias, Señor. Te adoramos. Vamos a tratar de arreglar esto y regresamos en breve.